Hoy en Lengua Larga. Larga, 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 larga. No vas a regresar hasta noviembre. Tienes que imponerte y no quiero que estés viniendo al pueblo cada fin de semana. Era julio de 1997 y ese día la carretera parecía película de terror cuando venía Hermosillo. El camión repleto de maletas y muchas cajas de cartón atadas con piolas y cada caja tenía un nombre. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. Comenzamos. ¿Cómo están, Lengua Largas? Me da mucho gusto que estén sintonizando, escuchando, viendo el episodio número 58 de este podcast. Siempre que vengo a grabar desde hace 57 capítulos digo voy a decir en la bienvenida el número de episodio y es la primera vez que lo hago. Episodio número 58. Y voy a empezar enviando saludos a Elena. Elena no se identificó de dónde era, pero dice, Me encantó el podcast de la semana pasada, el 57. Estoy viviendo en Tabasco con mi esposo. Él se va a trabajar y yo me rayo el día sola. Yo me imagino que me rayo el día es como una frase o modismo de aquellas partes de México. Así que escuchas tu podcast cuando desayuno. Y sí, me imagino en modo paisaje los que nos cuentas. De niña viví en Guachinera y las historias de la hornilla con mi abuelo y mi madre que en paz descanses son preciosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por recordar ese momento. Saludos a Luz Alicia de Hermosillo, que dice, Gracias por el relato. Yo licuo el resto de los caldos. Escuchen el episodio anterior para que vean más o menos de qué se trata. Y lo hago crema. La guiso con mantequilla, citrono cebolla, entonces las sobras de los caldos. Luz Alicia de Hermosillo lo transforma en crema. Yo dije que los hacía en taco y di la receta. Lina Muñoz, Lina Muñoz de Estados Unidos. Muchísimas gracias por darnos una receta de amor más en estos días en los que hace falta. No me dijo exactamente a qué episodio se refería. No me acuerdo que haya dado receta de amor en el episodio pasado o algo. Pero lo agradezco mucho. Gracias. Qué bueno que nos escuchan a Estados Unidos. Ana Montalvo, me escuché. Escuché el podcast anterior y me transporté a los buenos años de la Sauceda. Era como ir a Disneyland. Sí, era mejor. Era mejor sobre todo para quienes no conocíamos Disneyland. Decíamos que este era maravilloso. De Nogales, Carmen. Muy interesante el podcast de hoy. Juan Angelito. Gracias por la reflexión. Episodio número 57. Y luego me llegó una carta. O sea, es una carta. Y lo digo porque lo agradezco mucho. Agradezco mucho que se tomen el tiempo para agarrar el celular y ponerse a escribir todo esto. La voy a resumir. Alejandra López de Ciudad Obregón. Dice, me remontan a mi infancia sus podcasts. Qué buenos recuerdos de la Sauceda. Ojalá que un día la rescaten. De eso estamos hablando desde entrar a grabar ahorita. Para los que vivimos lejos de Hermosillo, era el premio de fin de ciclo. O un viaje escolar de secundaria o de prepa. Yo la conocí gracias a la madrina de mi hermana que vive en Hermosillo. La señora Trini, que todavía vive, nos llevó y fue la mejor experiencia del mundo. Regresamos otras veces de la preparatoria y la experiencia aún era más. Por aquello de tan fantástico, ya lo conocías. En Gloria, mi madre era muy buena para la cocina. Nunca tuvo un recetario en sus manos. Sus manos eran santas. Y toda comida rendía tanto que no sé cómo le hacía. Éramos cinco hijos. Y siempre compartíamos en nuestra mesa con mis abuelitas y mis primos. Era increíble. Muchas gracias, Alejandra López, de Ciudad Obregón. Muchas gracias por esta historia que nos compartes. Claudia Hermosillo tiene mucha razón en lo que cuenta. Las remembranzas a uno nos hacen sacar carcajadas, lágrimas. Nos encantan esas pláticas, esos caminos tan lindos de cuando éramos jóvenes y que a lo mejor no apreciábamos. Gracias, Claudia Hermosillo. Emilia Chaparro, de Ciudad Obregón. Recuerdo que en una ocasión mi papá prometió llevarnos a su tierra, a Chihuahua, a quienes sacáramos algún lugar en la primaria. Yo era la más chica de tres mujeres y siempre salíamos muy bien, pero mi mamá lo convenció de que nos llevara después de que él le había dicho que no. Es una historia parecida a la que conté en el episodio anterior. Gracias a Ciudad Obregón. Y hasta Coahuila, a Coahuila saludo a Wendy Ferrell y a su familia que siempre escucha el podcast cuando está preparando comida. Ahora sí iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. No vas a regresar hasta noviembre. Tienes que imponerte y no quiero que estés viniendo al pueblo cada fin de semana. Era julio de 1997. Me acuerdo que cuando escuché esto, acto seguido, empecé a ver a mis alrededores la carretera desde la ventana del camión. Me acuerdo también que hacía tanto calor que apenas se dibujaba así como la respiración en el cristal de la ventana porque iba recargado y veía cómo pasaban las ramas secas y pasaban la carretera gris y volteaba arriba donde están las maletas dentro del camión y veía muchas maletas y junto a las maletas veía también muchas cajas. Cajas hueveras atadas con piolas. Esas piolas casi como de Ixtle. Y cada caja tenía nombre. Candelario de la Pancha, Héctor de la Rita de Blas, Juan Ángel de la Águeda de Nacho. Como todavía éramos menores de edad, entonces le ponían el nombre completo por si el chamaco se iba, desaparecía o se perdía, que supieran quién era la mamá o el papá. Era como la identificación. Eso fue un domingo. Y así empezó la travesía que ha durado 25 años. Recién amanecía el domingo. Yo me acuerdo que amanecía el domingo en el pueblo y era un momento de mucha tristeza. Ese domingo de julio de 1997. Y me acuerdo que mi mamá traía la cara larga. Mi papá se desapareció por completo. No quería estar presente en ese momento. Y mi mamá me acuerdo que estaba haciendo tortillas, estaba haciendo chorizo. Y ya no sirvió, pero nadie hablaba, nadie decíamos nada. Y mientras estaba desayunando, mi mamá estaba armando... Las maletas. Mis maletas. A las 3 de la tarde en punto, llegaba el camión y pasaba por el medio del pueblo. Nosotros vivimos por la calle principal, que como en todo lugar recóndito y también no recóndito de México, cuando se murió Colosio le pusieron Luis Donaldo Colosio. Entonces vivimos por la calle Luis Donaldo Colosio, que es el boulevard principal, y por ahí bajaba el camión, porque era una cuesta baja. Y me acuerdo que mi mamá dijo, viejo, le dijo a mi papá, súbete tú al camión para que Juan Ángel se quede unos minutos más aquí y que él se suba cuando el camión venga de regreso. Eso era como para estar todavía presente en mi casa unos 15 minutos más. O sea, era 15 minutos más. Me acuerdo que mi papá se subió al camión cuando el camión iba de ida, de bajada al pueblo. Él le iba a dar la vuelta en la plaza y se regresaba para salir al Hermosillo. Y mi mamá y yo estábamos ahí viéndonos las caras nomás. O sea, de repente me decía, cuídate mucho. Yo tenía 14 años. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Recuerda, no le hagas caso si alguien te habla y no lo conoces. El típico, ¿no? Si ves a alguien, cuenta hasta 10 y dile a quien más comienza, se lo tengas. Y ya, regresó el camión. Me subí. Y mi papá ya había subido las maletas. Yo nada más llevaba la mochilita. Me acuerdo que en el camión iba Ernesto, Inés y Héctor. Héctor, Ernesto, Inés, que eran mis compañeros de kinder, primaria y secundaria, que dejábamos el pueblo para estudiar la preparatoria. Y en aquel momento, nadie nos hablamos. O sea, hubo un silencio en el que, me acuerdo, escuchaba solamente al fondo una canción de Los Tigres del Norte que sonaba en el mini estéreo que traía el chofer al principio del camión. O sea, no había bocinas en todo el camión. Se escuchaba ahí al fondo y el ruidajo de las láminas del camión que se movían y de los contenidos de las cajas que se movían. Y yo venía recargado en el cristal y veía pasar las ramas, la carretera gris. Todo se hacía gris. O sea, los cerros medio verdes, yo los veía grises. Veía que el aliento más o menos se pintaba tantito y luego se desaparecía en el cristal. Y dije, bueno, esto debe tener alguna razón. Llegué a Hermosillo y me acuerdo que mi mamá me había dicho, ¿cuándo te bajes? Para todo esto, hemos hecho un ensayo previo. Y quiero decirles que no crean que me mandaron así de que, ¿y te vas y luego encuentras el camión? No, me trajeron a hacer un ensayo. Ensayo de camiones. Y mi mamá, que es tan así metódica, escrupulosa, dijo, viejo, tenemos que llevar a Juan Ángel a hacer un ensayo de los camiones. Y yo nada más que los veía, se ensayo de los camiones. En mi mente no pasaba por la cabeza que yo iba a tener que tomar un camión. Yo pensaba que iba a caminar a la escuela, pues, ¿no? Como lo hacía en el pueblo. Y meses antes, creo que en abril, mayo, vinimos a hacer ensayo de camiones. Entonces, yo ya tenía escrito en un papelito, así, te bajas en la central, cruzas el boulevard Luis Encinas, y luego levantas la mano. Muy importante, mi mamá decía, levanta la mano. Así, alta, para que el camión se pare, si no, no se va a parar. Y vas a tomar, me decía, la ruta 8. Si la ruta 8 no pasa en media hora, vas a tomar un circuito norte, te vas a bajar en el centro. O sea, tenía como opción 1, opción 2. Ese día sí aplicó la opción 1, sí pasó la ruta 8, que me llevaba directos a mi destino. Llegó el camino a la central de autobuses y todos nos paramos y buscamos nuestras cajas. Ah, Inés, pásame la caja. Ah, sí, ahí está mi caja, decía Juan Ángel de la Agueda de Nacho. Una caja de huevera, o sea, donde transportan huevos, que si ustedes no sabían, en esas cajas no se debe transportar comida. De hecho, si usted quiere mandar algo por paquetería en una caja de huevos o subirla a un avión en una caja de, no sé si a los autobuses, no sé si todavía lo permitan, pero no nos lo permiten nada. En los autobuses tampoco lo permiten, porque tienen bacterias. Las cajas de huevos son portadoras de bacterias de los huevos, de las gallinas. Entonces, no se pueden transportar ni comida, ni ropa, ni subirla a un avión, ni mandarla por paquetería. Ok, pero nosotros llevábamos repleto el camión de cajas de huevos. Me bajé, tomé la ruta 8 con mi caja sujetada, amarrada con una piola, misma que servía de agarradera para levantarla, mi maleta y mi mochila. Que en la mochila yo traía ya poquita ropa, algunos cuadernos que me habían sobrado y que los iba a reutilizar en mi primer año de preparatoria, porque venía a estudiar la preparatoria. Y me subí al camión, ruta 8. Y me acuerdo que tomé asiento, iba desocupado porque ya era domingo por la tarde. Y dice una señora, qué bien huele esa caja. ¿De qué pueblo vienes? Y yo dije, tengo cara de pueblo, todos los del pueblo traen una caja. Y luego vi el camión y dije, no, pues sí, todos los del pueblo vienen con una caja. Entonces, la gente de aquí debe saber que si vienes con una caja y te subes enfrente de la sentada de autobuses, pues vienes de un pueblo. Y yo me quedé, sí, vengo de San Pedro de la Cueva. Y por mi cabeza pensaba, no le digas. O sea, dijo mamá que no hablaras con extraños. O sea, no, no, no. Llegué a mi lugar en el que iba a vivir y viví los primeros dos años de la preparatoria. Y me acuerdo que Yesenia me abrazó, me solté llorando, yo lloré los primeros seis meses, ya les platicé esa historia. Y llegó el momento de abrir la caja. Yo no sabía qué contenía la caja. Bueno, tenía idea de lo que contenía la caja. No sabía en específico qué contenía cada espacio ocupado de esa caja. La desaté, la abrí y lo primero que vi fueron en la tercera parte del lado izquierdo de la caja, vi botes apilados de margarina primavera. Sí, sí, en aquel tiempo sí usábamos margarina. Margarina primavera, congelados. Y me dice Yesenia, ¿qué traes en esos botes? Y le dije, mi mamá me echó comida, me dijo que me iba a echar comida, abrí el bote y los de arriba eran frijoles de fiesta. O sea, frijoles puercos, pero más potentes y con más grasa y más queso porque eran de fiesta. Que mi mamá había estado guardando de diferentes fiestas, bodas y demás y los tenía congelados porque en mi casa generalmente no hacían frijoles de fiesta, hacían puros frijoles guisados con chile verde, manteca de cerdo. Y luego venía una bolsa de queso, de queso regional, o sea, del pueblo. Aunque en Hermosillo también vendían queso, pero mi mamá decía, no, lleva queso del pueblo, congelado. Un paquete grande de tortillas grandes y dos paquetes de tortillas de manteca. Y del otro lado venían unas bolsitas, bolsitas así como las que echa uno la fruta y la verdura cuando va al súper, amarradas y aplastaditas, así como si fueran envoltores aplastados o como hielitos, le decimos aquí, o como helados, le dicen en Guaymas, que son las bebidas que se congelan y se comen como si fueran paletas congeladas. Así venían las bolsitas congeladas. Y traían papas con carne. Las papas con carne eran uno de los platillos favoritos, y es uno de los platillos favoritos de mi hermano y mío, de los que hace mi mamá. Y era así como que sentí, híjole, aquí va a haber papas con carne para cuando se me antoje comer algo de mi mamá, o frijoles, y me acuerdo que saqué las bolsas de las papas con carne y luego había un pedazo de papel y la Yesenia levantó el pedazo de papel y debajo de la bolsa de papel había una bolsita de paletas de mango con chile. No traía las paletas de mango con chile, la bolsita era de paletas de mango con chile, donde vienen las paletas de mango con chile llenas de feria. O sea, moneditas de peso, de 50 centavos, de 20 centavos. Y había una nota que decía, para que no batalles cuando tomes el camión. Híjole, yo en ese momento sentí que el mundo iba a cambiar, de hecho el mundo cambió, y ha cambiado un montón de veces desde entonces. Y decía, para que no batalles buscando feria para subirte al camión. Porque estoy leyendo, porque lo escribí, para que no se me fuera textualmente la frase. Y dije, bueno, tengo feria para el camión, tengo frijoles, tortillas, queso, y dónde vivir. Vamos a empezar. A revolver los frijolitos. Lengua a la regala. Quienes salimos de los pueblos a estudiar, o quienes salimos de cualquier otra ciudad, a vivir a otro punto geográfico, ubicación geográfica del mundo. Pero especialmente quienes salimos de un pueblo y llegamos con esa inocencia, y con una caja cargada de comida, creo que seguimos viviendo ese profundo sentimiento de nostalgia. Ese sentimiento que nos hace sentirnos arraigados a una tierra que a lo mejor ya no visitamos con tanta frecuencia, pero que sigue estando en nuestros pies. Yo siempre digo que mi pueblo está en mis pies, porque es donde me jalan los pasos que doy, tanto con mis pies como con mi mente. Entonces, quienes salimos con esas cajas cargadas de comida, seguramente tenemos un platillo que iba dentro de esas cajas y que es muy importante y muy sentimental para nosotros. Y quienes no salimos o quienes no llevaban esa caja de comida, que después abundaremos sobre ese tema en otro episodio, que ya está preparado, portamos una caja de alimentos recuerdo en nuestra memoria. Y en esa caja de alimentos recuerdo, yo le invito a que ahorita abran esa caja que traemos todos, si es que no fueron estudiantes foráneos y que traían literalmente una caja. Quienes sí fueron estudiantes, abran la caja que transportaban. Quienes no fueron estudiantes, abran la caja que tiene en su cabeza y busquen ese alimento que los arraiga a sus raíces y tradiciones, que estaba dentro de la caja. Porque en mi caso yo no traía gallina pinta, ni traía caldo. En mi caso, el platillo que me arraigaba a mi familia y a las enaguas de mi mamá era esa carnita deliciosa preparada con papas que hasta hace poco, apenas hace un año y medio, tomé la receta y la hice en un video y hoy se las quiero compartir. Échale queso. Lengua. ¡Lárgala! Mi hermano a esta receta le decía chapsui, porque mi mamá lo servía con arroz blanco y la otra receta que mi mamá servía con arroz blanco en el pueblo era el verdadero, entre comillas, chapsui que hacía, que realmente no lo hacía con germinado de soya, lo hacía con repollo picado porque no había germinado de soya en el pueblo. Para hacer esta receta van a ocupar dos cucharadas de aceite vegetal. En mi casa, en aquel tiempo se usaba de maíz. Fue cuando llegó la mazola y todo mundo, los que iban del otro lado, llevaban aceite de mazola para vender porque decían que era muy bueno para el corazón y que no daba infartos. 400 gramos de pulpa bola, dos dientes de ajo, una cucharada de sal, una cucharada de cilantro en polvo. Este es el ingrediente que lo va a hacer saber como un plato de mi mamá. El cilantro tiene dos partes comestibles, las hojitas, las ramitas, los tallitos y las bolitas. Son como los frutitos que dan. Esas bolitas se deshidratan, son unas bolitas café y se pulverizan. Una cucharada de ese cilantro, una cucharada de orégano, 800 gramos de papas picadas en cubitos. Si se fijan, son dos tantos de papa por cada tanto de carne porque hay que rendir la cosa. Bueno, aunque ahorita a veces la papa está más cara que la carne. Media cebolla y cuatro chiles verdes. Empezamos. Tateman los chiles verdes, los pelan, les quitan la semilla y los pican finamente. Paso número uno. Paso número dos. En las dos cucharadas de aceite vegetal van a echar la pulpa bola cortada en cubitos, muy chiquitos. La van a guisar. Cuando se torne café, no se dore. Se torne café que la mioglobina, porque no es sangre la que tiene, la mioglobina se haya pasado de rojo a café. Le van a poner los dos dientes de ajo machacados con el filo del cuchillo, con una piedra o con un marro, martillo, lo que usen para machacar ajo en su casa o con un exprimidor. Le van a agregar la cucharada de sal, una cucharada de sal, una cucharada de cilantro en polvo y una cucharada de orégano y van a cubrir con agua la carne. Es decir, ya está guisada, zancochada, le agregan el ajo, dos dientes, el sal, una cucharada, una cucharada de cilantro en polvo, una de orégano, cubren con agua, que tape, que cubra la carne nada más, al nivel de la carne y lo tapan. Fuego lento hasta que se consuma los líquidos y que quede la carne seca nuevamente. Para ese momento la carne va a estar casi deshaciéndose. Y en ese momento van a agregar media cebolla blanca picada, 800 gramos de papa picadita en cubitos y los chiles verdes también picados en cubos y van a tapar y van a dejar que se cocine hasta que la papa esté suave. Ese plato, cada vez que lo vuelvo a comer y cada vez que mi mamá viene a Hermosillo y lo prepara, me acuerdo de la caja y lo vuelvo a sacar de esa caja de mis recuerdos y digo, qué importante es la comida aún en los momentos en que te cambias de ciudad. O sea, ya he dicho que la comida es importante porque está presente en bodas, cumpleaños, bautizos, funerales, pero la comida está presente hasta en un cambio de domicilio. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¡What the fuck is this?! ¡Uy! No, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Búscalo en todos! Gracias por ver el video.